Los detalles que no te querrás perder sobre la segunda temporada de L'Office in the Air. La historia de Amor de Eda y Serkan dará un giro de 180 grados que sorprenderá a la audiencia. L'Office in the Air se ha convertido en todo un éxito para la televisión española. Miles de televidentes se conectaron a la historia de Amor de Eda y Serkan, dos personas provenientes de mundos completamente diferentes que se enamoraron perdidamente. Aun así, solventar las diferencias entre estos dos mundos ha significado para ellos un inmenso desafío. Hace tiempo que las ficciones turcas producen formatos muy atractivos para las audiencias. Es por eso que Divinity, cadena perteneciente a Midiaset, apostó por esta ficción y no le ha ido nada mal. De hecho, recobró números inesperados, superando a mi hija o mujer en algunas ocasiones. La primera temporada dejó abierta la puerta a un mundo impensado. Todo podría pasar entre estos dos protagonistas que a pesar de haber luchado tanto para estar juntos, no lograron concluirlo. Pero todos tienen una segunda oportunidad y nosotros podremos verla a través de la segunda temporada que, por cierto, ya tiene fecha. No habrá descanso, pues Lofi Sinder no quiere perder la atención de su público. Divinity menos, con lo que ya hay una fecha estimada de cuándo será este primer episodio. Anotáis, lunes, 9 de agosto a las 5 de la tarde y 45. Por el momento solo está disponible para la plataforma de Divinity. Esto al menos es un adelanto de lo que pronto se proyectará en las pantallas de televisión. Una segunda temporada que empieza con una voz de niña llamando a Eda Mama, abriendo la puerta a la posibilidad de que Serkan sea el padre. Pero otro detalle que se abordará en esta nueva entrega es la enfermedad de Serkan, quien por el momento ha decidido ocultarle a Eda sobre su condición. Todo eso y mucho más es lo que promete Lofi Sinder para esta segunda temporada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!